Te comienza a percir la noche un niño No puede ser algo malo Una cucaracha con alas Molesto El señor dolor No, 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 eso es un sueño ¿Cómo me va a perseguir? ¡Momo! No, ya empezaron con cosas feas Con Omni ¿Pero qué cojones con...? ¡Pues Siren Head ni existe! Ay, no, 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 no Ya empezaron con cosas turbias, ¿eh? ¿Cómo que la mujer araña de Silent Hill? No, hombre, por favor, eso, miren eso nomás ¡No, no! Al menos el otro no existía Este existe ¡No, no, 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 no! Ya nomás, por favor Ya, y que ahí dejémoslo Ahí dejémoslo, ahí dejémoslo Hanako-san Pero... No sé quién es Hanako-san Ay, prefiero no decirlo ¿Para qué estoy diciendo su nombre? No sé ni qué es Tal vez de decirlo estoy una maldición o algo No sé quién es No sé quién es Me protege los comentarios La bendición, bendición, bendición No pasa nada, no pasa nada Bendición